Los computadores son ya parte esencial de nuestras vidas. Muchos de los elementos que nos rodean, desde un automóvil hasta un teléfono celular, poseen en su interior minicomputadores para su funcionamiento. Esta expansión de la informática ha hecho necesaria la fabricación de megacomputadores, capaces de analizar y respaldar la enorme cantidad de datos generados por usuarios e investigadores en todo el mundo. En el CCT-BAL existe un clúster computacional de última generación, donde decenas de computadores trabajan en sincronía por un objetivo común. Lo que un computador promedio se tardaría meses en lograr, en el clúster se puede lograr en tan solo unas horas o incluso minutos. Este clúster es el único en Chile catalogado como Tier 2, por su impresionante capacidad de almacenamiento, procesamiento y conectividad. Como son de cálculo dedicado, están trabajando 24-7. Según la ley de Moore, que cada 18 meses se duplica la capacidad computacional. Generalmente se va agregando al clúster y va creciendo en tamaño. En el CCT-BAL, una fuente importante de datos proviene del Laboratorio de Física CERN ubicado en Suiza, cuyo objetivo es estudiar colisiones de partículas a las escalas de distancias más pequeñas jamás logradas. La Data Science o ciencia de datos va desde el estudio de datos arrojados por patrones de búsqueda en redes sociales hasta datos astronómicos, médicos o genéticos. En otras palabras, los computadores nos ayudan a entender mejor cómo funciona el mundo e incluso cómo pensamos y nos comportamos. Este clúster en particular analiza datos que vienen del CERN, que está en Suiza, y llegan acá, se procesan y se devuelven resultados porque pertenece a una grid mundial. Hay gente en distintas partes del mundo, en lo cual están involucrados estudiantes. A los estudiantes generalmente les interesa mucho y a medida que ellos se van acercando, se van dando cuenta que les fascina trabajar en este tipo de problemas porque van conectando todo lo que fue teórico en algún momento en una clase con algo que ellos ven resultado. Y el centro está dispuesto a aportar, digamos, a la sociedad, a las instancias que lo vayan necesitando. A veces las empresas o instituciones se enfrentan a problemas que no tienen solución. Entonces aquí el centro tiene las capacidades para crear esa nueva herramienta y resolver sus problemas. Dentro de los trabajos realizados por el Grupo de Informática del CCT-VAL, destaca su colaboración en el sistema de vigilancia de sectores amenazados por tsunamis implementado a nivel nacional, aplicaciones para astronomía y exploración del universo, un sistema de supervisión remota para conservación de recursos marítimos, una nueva plataforma de procesamiento y extracción de información en foros de opinión que permite analizar tendencias y detectar novedad en opiniones de marca, productos y organizaciones. Sin duda, un tema que abre oportunidades para solucionar problemas cotidianos, científicos o empresariales. Gracias a la creatividad de los investigadores y sus habilidades informáticas y matemáticas, logramos sacar partido a este gran océano de datos que crece día a día. Gracias. 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 Gracias.